buenos días buenas tardes buenas noches ranitas aquí cripto daniel con un evento muy especial en el que nos hemos juntado casi todos los admins de fraud traders y hemos preparado esta sesión de hoy para presentarnos para hablar del proyecto fraud traders para darnos a conocer los que trabajamos en él y bueno y que luego puedan surgir sugerencias dudas y demás así que hemos decidido que este vídeo este evento lo íbamos a hacer enseñando nuestras caras menos uno que no la puede enseñar porque tiene un rostro un poco peculiar así que le dejaremos en anonimato y nada voy a hablar un poquito de fraud traders que fue creado por dgp 83 salió es david y llevamos pues bueno un añito más o menos o menos de un año hemos ofrecido a la comunidad primero en telegram y ahora en discord y telegram varios canales casi todos los servicios son gratuitos nuestra intención siempre la mentalidad que tenemos en la misma que es ayudar a la gente cuando se mete en este mundo cripto echarles una mano no en esa mar de dudas que te surge nada más meterte aquí al mar al cripto mar y bueno y entonces con esa ilusión creamos fraud traders fuimos creciendo en colaboradores y administradores y hemos preparado esto bueno pues para hablar un poquito de este proyecto darnos a conocer de dónde venimos cada uno de nosotros y así que bueno pues con las mismas yo creo que puedo dar paso a david si os parece bien el primero si me lo dejáis que hable un poquito cuál era su idea cómo conoció el mundo crítico cuál era su idea cuando creo esto y ahora le sigo con más preguntas a ver qué va contestando así que davis adelante hola qué tal buenas tardes pues nada yo conocí el mundo de las criptomonedas pues con una noticia sobre bitcoin cuando valía pocos euros estaba trabajando con vice mi amigo desde hace ya muchos años y con el que trabajaba y aparte me ayudó a crear lo que es los traders y me acuerdo que estaba hablando con él sobre el tema y de adquirir bitcoin cuando valía pocos euros y buscar información sobre cómo adquirirlos porque siempre ha sido siempre hemos sido un poquito frikis con el tema de las nuevas tecnologías y nos ha creer nos hacía gracia el tema pero bueno no conseguimos encontrar mucha información en google por aquel tiempo sobre cómo adquirirlo y al ser algo así relativamente nuevo la cosa cayó en el olvido y no no fue hasta muchos años después cuando cuando volvió nuestro y te dejó las cripto monedas muy bien cuando cuando bitcoin ya no ya no costaba muy poquitos euros cuando ya no podíamos permitirnoslo muy interesante y dentro del mundo cripto cuál es la vertiente decir dónde te sientes tú más cómodo operando en centralizado descentralizado minando farming haciendo lo que te dicen que es lo que más te gusta a mí lo que más me gusta es el trading el trae gusta el trading me gusta seguir los análisis que mandáis y marcarme una estrategia una entrada una salida y comprar y vender especular un poco y qué tipo de operativa es la que más te gustan futuros préstamos spot pues casi todo lo hago en préstamo con margin por favor no sigáis todos los consejos que se digan aquí vale simplemente cada uno tiene su propia operativa y ilusión vale nada de lo que digamos aquí es un consejo de inversión nunca de hecho no me hagáis ni caso pero bueno ahí funciona el servicio está ahí hay gente que le funciona y es genial y bueno que si tuvieras que ver la blockchain en un futuro o sea como como ves que la blockchain va a incluirse o a introducirse en la vida cotidiana ya lo está haciendo pero crees que podría meterse en algún punto en el que todavía no estaba algo así qué opinas pues realmente lo que espero que sea una tecnología con mayor aceptación de la que tiene hoy en día son muchos los que pensamos que esto irá hacia adelante y pero todavía cuando escucho hablar a la gente de las criptomonedas me recuerda mucho a cuando empezaron los pagos por internet o cualquier tema de estos en los que los que hay dinero de por medio que la gente desconfía desconfía es siempre creen que te van a engañar no es como cuando hace años comprabas una ciudadera en china y pagabas por la tarjeta de crédito o a través de paypal y la gente decía uy meter el dinero ahí a ver si a ver si te van a robar oa ver si no sé la verdad que no sé hacia dónde irá pero espero que vaya a una mayor aceptación de la gente yo creo que es así es así y un proyecto o proyectos favoritos o proyecto moneda o toquen en este test no sé pues a mí mira siempre me acuerdo cuando empezamos que hablábamos mucho de dos y yo le tengo un cariño especial fue de los primeros toques que los que invertí con los que gané mis primeros profits y me parece un proyecto con mucha expansión todavía en el que seguro que podremos sacar un buen rendimiento muy bien bueno pues nada decir que david se aparte de haber creado esta gran comunidad no se encarga especialmente de las redes sociales que al final es un poco coñazo se podría decir no ese trabajo pero bueno lo hace de una forma excepcional instagram bueno encargarse así al final de los carteles los flyers y demás así que era muchas gracias david ya puedes respirar estaba nervioso y le hemos cogido para que hable el primero pero bueno así tenía que ser no yo creo que vamos a seguir por baisen que te parece baisen baisen es nuestro tecnológico del canal él se encarga sobre todo del tema de nodos validadores de meterse a ir con el 1 1 0 0 1 1 y ahí en la oscuridad parece que no trabaja pero sin duda hace otro trabajo excepcional y bueno cuéntanos un poco vicente como que existe esto y luego ya los puestos un poco de especialidad y que pues nada a ver cómo ha dicho david cuando cuando vinco y no era todavía conocido me comentó de coger a maria lo más que espera a vicente por favor silenciar los micros el resto vale y luego ya no lo vamos quitando que si no se escucha ruido de fondo gracias dale vicente nada eso que cuando empezó el disco y valía unos euros pues no bien me propuso comprar a medias porque más que nada yo creo que era porque si perdíamos perdíamos a medias no entonces era una época de vida en la que no me venía bien porque tenía unos gastos tipo muy altos y la verdad es que siempre voy a arrepentir pero bueno no nunca hay que mirar al pasado siempre hay que mirar lo que se puede hacer ahora y al futuro y entonces para todo el mundo que piense que llega tarde lo importante es llegar y da igual cuando sea porque al final esto es una cosa que avanza que va a seguir avanzando que cambiará y siempre hay una oportunidad para para hacer una buena jugada o inversión o como como bien decía yo me encargo un poquito del tema de de mantenimiento y edición de la página web de me gusta mucho la la tecnología la informática la es bueno soy técnico de redes entonces todo lo que tenga que ver con las redes me me apasiona entonces no sólo me encargo del tema redes porque al final siempre tienes que saber un poquito de sistemas y de tal si quieres crear cosas para validar nuevos para validar y tal y esto va relacionado con la pregunta que le has hecho a david que es lo que más me gusta con lo que más cómodo me siento de las criptomonedas pues el staking es una manera también una manera de 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 bueno no es de operar en sí sino de de generar de trabajar con tus inversiones que a mí me gusta esa forma no me gusta mucho la minería entonces no me gusta mucho el trading porque no tengo no tengo el corazón para eso para esos cambios de de pulsaciones no porque no porque soy muy impulsivo y si no tengo algo automatizado que me quita la parte de psicología para para hacer trading prefiero no hacerlo porque al final somos humanos y le acabamos acabando muy bien muy bien y el proyecto favorito o proyectos favoritos pues a ver me gusta mucho el proyecto de sora y no es porque tengamos un nodo validando ahí es porque me gusta mucho la parte de por ejemplo de me parece muy interesante lo del tbc de bonding curve que bueno para el que así explicado muy resumido para el que no entienda muy bien lo que es es una forma de que por ejemplo cuando sobra cada toque en valga 900 euros o dólares perdón pues cada euro que pase de cada dólar que pase de esos 900 se crearían número x de sora que con esto que lo que hace pues luchar contra su inflación entonces este concepto es el que me gusta porque al final lo que está haciendo es que por cómo está creado y diseñado vas a evitar una cosa que ocurre con el dinero fiat que es cuando imprimen billetes por su inflación no por la forma en la que está diseñada esta red y este proyecto con esto lo que haces es reducirlo entonces me parece muy interesante bueno aparte de muchas otras cosas velocidad gasto de transacción gasto etcétera muy bien y tú que estás ahí metido con los nodos validadores y sabes bien de lo que es la block chain crees que hay todavía algún aspecto en la vida que podría introducirse la block chain o que todavía no está del todo y en dónde crees que podría tener buen afecto ahí pues a ver yo creo que tiene mucho futuro y proyección el tema del real estate las inmobiliarias el tema de logística y trazabilidad eso está por explotar pero porque es muy interesante que pues que yo pueda tener a lo mejor ser propietario de una propiedad que esté tokenizada y no porque lo diga un notario sino porque yo tengo una participación de una propiedad por ejemplo porque tenga x número de tokens entonces al final el elinearte intermediario no lo es muy interesante y me gustaría añadir una cosa de que no es que me den miedo pero sí que me crea mucha curiosidad del futuro de la block chain y lanzo una pregunta y la dejo ahí si alguien me quiere contestar o darle vueltas que lo haga qué va a ocurrir con las criptomonedas y con la block chain cuando los ordenadores pasen a ser cuánticos porque qué va a pasar con los cifrados convencionales que existen a día de hoy y qué va a pasar con todo esto no queda tanto bueno o lo que quede pero llegará te he perdido el audio de ahí no sé si lo demás que te ha ido digo digo que luego te va a contestar esa pregunta adri sabes que es como los niños que me llama por teléfono para que me suene el móvil es que de verdad o sea esto es lo que tengo que aguantar yo no lo hemos comentado no pero escrito martes que los hacemos que adri yo o sea es como en la clase que coge y me llama el móvil para que me suene el directo así somos en front trader amigos pues mira pues de lo que dice los dos ordenadores cuánticos yo creo que no va a haber ningún problema o sea que realmente el único en general es más rapidez pero bueno el trading al final sí que lo veo un poco más peligroso en ese aspecto no de que de que más velocidad más posibilidad que tengan robots a coger las operaciones mucho más adelantado de hecho ya los ordenadores el metro el metro de distancia de no es un dato no de la bolsa de eeuu o incluso aquí en españa no el contra menos distancia porque los traders y los bots de esto lo enganchan por cable siempre está muy bien valorado entonces siempre las casas o las locales que están ahí cerca se valora por eso entonces me imagino con los órganos cuánticos pasan algo parecido no he querido crear un poco de expectación pero realmente este mismo problema lo van a tener bancos gobiernos sobre todo con el tema de la seguridad pero bueno simplemente era lanzarlo y ya está genial genial muy bien pues bueno pues y qué le dirías a vicente algún alguno que acaba de meterse en el mundo cripto que no conoce nada y dice venga qué hago yo aquí o cómo empiezo pues por ejemplo que se deje asesorar bien que no tenga miedo a lo que al final la gente tiene miedo a no miedo sino rechazo a pagar por cursos va a pagar por cuando a lo mejor es la mejor inversión de tu vida a lo mejor por ahorrarte 100 euros en información o dólares o 500 mil o lo que sea luego va a hacer que pierdas muchísimo más ahora tampoco hay que hacerlo al tuntún siempre hay que ver quién está detrás de esas formaciones y la confianza que tienen y demás no y eso al final quien te lo da por las comunidades que hay detrás no que confían en ti cierto es para ello yo eso lo quiero traducir al español es decir si tú quieres aprender sobre el mundo cristo tienes que seguir los siguientes consejos punto número uno y está la tarea punto número dos escriba arriba pro traders punto número tres unete aprenderás todo bueno sí sí que es verdad no que al final es ahí me gusta mucho que la mentalidad que tenemos aquí siempre es ayudarnos y sí que es verdad que la gente cuando se mete a este mundo dice no es que hay muchas estafas es que no sé qué pero sí que verdad o sea no le falta la realidad pero que también es verdad que la ayuda que es de la gente que tienes alrededor sin conocer de nada desinteresada siempre está ahí sabes así que pues bueno por lo que dice el cripto joker ahí que se metan en front trader que les ayudaremos no lo que necesiten muy bien muchas gracias vicente y por tu gran trabajo con los unos y ceros ahí en la oscuridad que nadie ve sin duda un trabajo excelente también bueno vamos a ir con paula que más han escrito por ahí que tiene que que tiene que irse y vamos a darte paso a ti paula qué te parece bueno al final podemos estar todos no aquí creo que es la primera vez bueno los primeros paula cecilia o paula cecilia como te llamo a la paula genial bueno pues cuéntanos cómo conociste tú este mundo cripto cómo te metiste por primera vez bueno pues creo que después está así que por cada año en medio de todo este tiempo que hemos estado un poco quizás a lo que no tenía antes tiempo que en el mundo digital y ahí sobre todo aquí en este lado del mundo empezó a sonar de coin de coin de coin por mucho y yo siempre se te va un poquito el audio paula bueno decir que paula empezó como una usuaria más en front trader como algunos de los que vamos a presentar ahora y por su gran trabajo acabó siendo administradora del canal general digamos y luego sin lugar a duda que ahora hablaremos un poco de ello está haciendo un trabajo excepcional en otro canal que tenemos de front trader que simplemente está enfocado al play to earn y ahí está haciendo ella vamos creando vacas lechugas plantas coches y criando los dos así que paula dime dime dónde cuál es tú dentro de todo el mundo cripto donde donde más cómoda te siente no sé si se adora en los play to earn o en otros aspectos a ver yo realmente me enfoco más en el proyecto que no que me llame la atención el proyecto que me guste si es simplemente un proyecto en sí creo que o sea voy rotando en diferentes lugares si el proyecto me llama la atención soy mucho de estar por ahí investigando sobre todo desde que aprendí la importancia de eso con ustedes yo llegué a afro casi en cero y venía de pensar que lo único que había en las criptos era el de futuro así que fue un mundo súper súper nuevo y grande que descubrí ahí y bueno no tengo nada nada no el proyecto que me gusta ahí ahí entro trato de investigar y bueno lo llevo y cuál es el proyecto proyectos que más te gustan ya que has dicho eso bueno creo que como muchos de los que estamos en prog me apasiona mucho me gustó mucho el sistema de podcast kusama desde que empezamos a comentarlo hay muchos proyectos ahí es siempre lo he comentado es como un mundo aparte dentro del dentro del mundo de las criptos porque hay de todos y es increíble realmente llevo proyectos de ahí también proyectos de nsp y gaming que ya lo mencionaste que es algo bastante nuevo y novedoso que está saliendo ahora mercado muy bien muy bien y que le dirías a alguien que es una pregunta que a mí me gusta hacer no es alguien que se mete por primera vez bien afro oa donde llegue o alguien que le pregunta y sin saber nada se quiere meter en este mundo qué consejo le darías yo yo creo que si bien todos empezamos en cero no cuando entramos en algo que que no conocemos hay que estudiar mucho hay que escuchar consejos hay que leer pero sobre todo hay que irse formando una opinión no una opinión propia de cómo ir investigando y viendo porque si es importante estar seguro de lo que hacemos no nos garantiza no cometer errores los errores incluso creo que hay que cometerlos pero hay que estudiar mucho no es es un mundo al que todos llegan de pronto lo mismo sabiendo mucho que sabiendo poco pero el primer encuentro casi siempre es voy a entrar y mañana de pronto el dinero va a llover y creo que muchos de los que empiezan así sufren muchas decepciones y quizás también están más propensos a que los estafen por decirlo de alguna forma y creo que eso de ese tipo de cosas que te salva el estudio conocer el mundo leer los proyectos saber cómo este funciona y bueno hay mucha paciencia muy bien muy bien pues genial bueno decir que paula que vino como ya no es un ya dicho aquí de cero pero ha pasado de cero a cien que ya incluso está de embajadora de algunos proyectos verdad si no me equivoco bueno no embajadora embajadora como se dice no pero si estoy de de al de él otra de la comunidad aquí en español pertenece al ecosistema sus amas y bueno hace poco van a la una de las para change y ahí estamos ayudando a todo el que entra que quiere con esto que a veces mucho de que va pero que le han comentado y muy bien ahí genial paula se te va un poquito el audio muchas gracias por tu también por tu gran trabajo por estar siempre ahí pendiente de la gente y sin duda el trabajo excepcional que estáis haciendo ahora y en play to end que está muy de moda y me gusta me gusta mucho porque sin duda es algo que va a cambiar ahí el futuro del gaming no bueno pues vamos a seguir con otro no sé si champi a gangarita horror y quien queréis uno champi venga champi que no ponte ahí de silenciate ahí estamos voy a hablar y voy a presentarte bueno pues champi vino aquí afro trader también de los primeros de la comunidad y sin duda pues bueno pues también su gran apoyo a la comunidad le hizo ser muy pronto administrador del canal general también creo que tiene algún trabajo por ahí en otros proyectos pero bueno sabemos que este es el más importante y bueno y la verdad es que siempre ha apoyado ahí desde el principio no y bueno champi cuéntanos un poco cómo entraste en el mundo cripto y cómo lo ves bueno pues como varios comentan también aquí en esta entrevista estoy relacionado con el tema de la tecnología informática y eso y buscando siempre que has siempre pensado hablar algo de bitcoin que si bitcoin sube no sé cuántos pero no le prestaba mucha atención un mundo aparte y que no sé que hay mucha información y nada un día también pues de piernas con un colega y eso hablamos sobre el tema y decidimos un coche porque no probamos a ver el tema súper activo sabes porque mira cuánto ha subido así ponemos un poco bueno lo que pasa a veces dos días de jornal con los amigos que hablan muchas cosas que están en el punto pero tienes que tener sorprender y al cabo de dos o tres meses volvimos a hablarlo y volvimos a ver si no has invertido en ese momento mira cuando tendríamos ahora lo que siempre parece que es tarde pero nunca es tarde y al final nos decidimos entrar simplemente la verdad que en un principio era meramente especulativo siempre te hablaba pensamos en el dinero claro ya me metí y yo soy una persona que le gusta buscar mucha información entrarse de todo buscar todos los recuegos y explotar al máximo desde todos los proyectos que había no sólo el tema de la centralización económica en cuanto bitcoin sino todo lo que la noche podía aportar a todos los ámbitos esto es que mira aquellos que no sé cuántos y dentro de las vertientes que ofrece este mundo este cripto mundo donde operan más donde te siente más cómodo tu operativa como como te digo soy una persona que le gusta explotar todos los ámbitos de los que le gusta la verdad que el que me meto en todo tipo farming me metí con trading trading me meto en préstamos me gusta me gusta aportarlo todo y cuando ya no es que me ha burlado una cosa sino que voy probando voy buscando y al final siempre también es una constante producción y creo que hay que ir buscando pues la verdad que me gusta probarlo todo tu proyecto proyectos favoritos criptomonedas toquen bueno parece obvio que existe algo de sí decir tú obviamente no pero bueno fuera de lo que es ir tú siempre tenemos nosotros porque yo no sólo puedo con todo lo que conlleva también también hay otro por ejemplo verás y me gusta mucho porque es como un validador de visitas por ejemplo en youtube y en todos los sitios de streaming hay muchas muchas estafas de bots que hacen que hacen visitas falsas verificables de visitas para que un poco el micro también se puede por favor ah bueno pues te comentaba el tema de veracity porque es un sistema de armario mejor verificación para todo este tema del streaming que muchas estafas en tanto todo eso vale pues un sistema de visitas y creo que con todo de la hoja que está teniendo el streaming hoy en día a tu sistema así también puede tener muy bien sí señora además de verdad y qué le dirías que bueno decir que champi aquí nos pasó una gemita buena que es en el proyecto que él trabaja como ha comentado si tú nos metimos en una preventa 0,03 si no me equivoco no al 0 3 perdón a 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 efectivamente y bueno hicimos ahí un buen profit y llegó vamos subió como la espuma sin duda en el proyecto que lo hemos analizado ya en algún cristo martes pero bueno ahí lo podréis ver en los vídeos colgados pero si no queda de más que hagamos en otro grito martes comentemos como va evolucionando el proyecto la verdad que es súper interesante sé que no estáis parando de trabajar y si le aconsejo a todo el mundo la verdad que como poco le eche un ojo y vea todo lo que ofrece sí la verdad que está yendo muy bien últimamente no puedo dar tanta información como antes solía daros porque ahora que trabajo normal de cierto metal hoy lo que ayer sacaron los nfc de palatasaray la primera tanto de los legendarios y en un minuto se vendieron todos y eso sí un paso de gigante porque muchos clubes están expectantes a ver qué era lo que pasaba con lo de ayer lo de ayer y bueno qué consejo le darías a alguien que se mete en este mundo por primera vez y quiere dar sus primeros pasos pues primero que nada la verdad que hay muchas muchas estafas en este mundo lo más principal es intentar seguir todos los pasos de seguridad de pararse leer todo bien dejarse pararse en todos nuestros sistemas de seguridad para ir a que te estafen porque desgraciadamente este mundo como está el tema es el pseudonimato hay mucha gente que se va a escuchar lo peor que puede pasar a alguien que acaba de entrar en este mundo es que lo estafen y que le quiten todos sus fondos entonces no hay que prestar mucha atención con todos los consejos que te dan y llevarlos a cabo para evitar empezar mal y no dejarse influenciar también para que te digan todos los gurús o las noticias o tal porque al final siempre muchas veces hablan en su beneficio y al final ahora perdiendo si te van a volverlo muy bien muy bien pues muchas gracias siempre sin duda también tu colaboración con la comunidad siempre es excelente te agradecemos mucho que estés ahí y además que os vais profesionalizando todos cada uno en vuestros campos y siempre aportáis una información de gran valor muchas gracias también muchas gracias gracias vamos con a ver josé angarita o el club rodríguez de quien a los rodríguez club aunque estoy escuchando si te escuchamos bueno te presento también el club ese de los últimos administradores del grupo le propusimos porque hacía un trabajo sinceramente excepcional totalmente en el canal de play to end es un entre comillas o sin comillas friki de los juegos otro planta de lechugas y recolectador de calabacines y ayudando a la comunidad y bueno la verdad es que sin duda tu apoyo en ese campo es es imprescindible porque porque estáis muy muy puestos y no paráis de estudiar los proyectos que salen así que bueno gracias por tu trabajo y ya con eso te presentamos dinos cómo cómo empezaste en este mundo como lo conociste excelente bueno bueno yo empecé por la parte de lo que es la minería minería mediante tarjetas de vídeo minando el tirón y me ganando con otras otras criptomonedas como el revento y un clásico y para mí esa es digamos que una fuente fija de ingreso con la cual mes me está bombeando todo lo que es el capital para ahora entrar en esto lo que son los el play to end hay mucha variedad este de lo que es el play to end y es un nicho que como todos saben apenas está empezando a tomar auge y aún le falta mucha mucha forma para tomarse o que se vea como un juego como tal sin embargo es un nicho que tiene demasiado futuro y me manejo específicamente entre eso dentro de la minería y el play to end si si sin duda muy puesto muy puesto estamos ya lo voy a adelantar aquí estamos organizando un evento entre los cinturones negros del play to end ahí a hablar de los proyectos que hay los que estáis trabajando que tengo muchas ganas de hacerlo la verdad pronto lo haremos bueno ya yo creo que en cuanto a tu operativa yo creo que es esa no tu tu rama favorita no del play to end sea más que el trading o futuroso tal estás ahí metido en los en los juegos a tope no sí sí este de hecho yo comencé primero con haciendo trading sin embargo bueno no fue un tan exitoso yo he ido cada día más en lo que es el trading estudiándolo logrando tener una mediana rentabilidad actualmente en el apartado de trading pero lo que más me atrapó lo que más me donde soy más efectivo es tanto en la minería como en el play to end eso ha sido el lugar que encontré para ser efectivo y sigue sigues mirando actualmente sí tengo actualmente unas 10 tarjetas de vídeo la cual me están produciendo unos 15 a 17 dólares diario para poder invertir en otros proyectos muy bueno muy bueno la minería sí lo que pasa es que la minería si tiene un ROI muy alto comparándolo con el play to end estamos hablando de un ROI de hasta seis meses que la ciencia cierta no es como que un ROI tan grande pero con todo lo que llevamos de este mundo y con toda la velocidad que lleva este mundo efectivamente hay otros modelos que te dan un ROI mucho más rápido sin embargo en la minería es muy sólida si una moneda sufre algún tipo de baja o algún tipo de caída puedes pasar a terminar otra moneda o sea si es sencillo y vas a tener un rendimiento similar perdona para que nos entendamos lo que habla es la del ROI es el tiempo que tardas en recuperar lo invertido ¿no? que por si hay alguno que no sepa de lo que estamos hablando pero claro que es lo que pasa que tú estás acostumbrado al play to end que en un mes ya la has recuperado eso está pasando ahora pero hace unos meses eso no sucedía ¿sabes? eso no existía para nada ahora es una fiesta ya hablaremos en ese evento de cuál ha sido vuestra mejor inversión en los juegos o cuál es más rentable actualmente o cuál es más sólido también en el tiempo hoy no nos vamos a extender pero sí de verdad que tengo muchas ganas de hacer este evento y lo hablaremos bueno y qué proyecto es tu favorito o proyectos o monedas yo digo criptomonedas porque estoy esperando que alguno diga bitcoin o sea al final lo voy a tener que decir yo de verdad es que me estáis empujando a ello bueno aunque yo impulso fuertemente el bitcoin actualmente actualmente discúlpame Daniel no tengo bitcoin en mi cartera este me he dedicado más a aumentar el capital con el play to earn a invertir en los juegos y yo venía del farming yo me estacioné por mucho tiempo en pancake swap en hacer staking en hacer LP y luego de eso entré al play to earn de lleno sorté todos mis panqueques y me fui al play to earn que me fue mucho más efectivo sin embargo aún conservo unos pocos pancakes he guardado produciendo algo porque también a pesar de tener una estructura diferente podemos hacer la similitud del farming como un tipo de minería el staking te produce ingresos sin tú hacer nada lo que te deja tiempo para dedicarte a otros proyectos sin embargo el play to earn es el que me tiene actualmente actualmente de lleno ahí centrado se podría decir se podría decir verdad que es como una manera de farming o de staking pero jugando ¿no? realmente al final es como un farming entretenido ¿no? o como lo ves sí de hecho bueno es así de hecho lo profundizaremos muy pronto en nuestro vídeo pero mi opinión actual es que el play to earn no necesariamente podría categorizarlo como juegos como tal vienen siendo más un tipo de farming donde tú haces click este pero no hay detrás una jugabilidad puedo nombrar poco puedo nombrar un Axie que sí lo considero un juego de verdad puedo considerar un Cars que va a salir como un juego de verdad puede que PBU puede que Guanaca tengan logren alcanzar eso hay juegos como Dragonary que para nada es un juego a mi postura simplemente es un sistema de click que te genera eso es eso es y bueno como consejo a alguien que se quiere meter en este mundo es más contigo voy a especificar la pregunta un poquito la voy a moldear alguien que se mete en este mundo y se quiere meter al play to earn pero no sabe nada ¿qué consejo le darías? el consejo que le daría es que no piense en sacar muchísimo dinero mucha mucha yo creo que un 80% de la gente que entra actualmente en el play to earn entra con el boom de PBU de que van a meter 100 dólares y van a sacar mil al mes no eso puede pasar pero no tiene que ser nuestro honor tiene que ser consolidarnos aprender lo que es la economía para que tú puedas tener una visión amplia y estar preparado y un golpe de baja en rentabilidad no te saque sino que puedes continuar en el mundo y descubrir todas las oportunidades que hayan muy bien ya hablaremos en el evento ese porque sí que es verdad que lo de la economía de los juegos es algo que que por desgracia está tirando muchos juegos abajo ¿no? pero bueno ya profundizaremos más en ese aspecto pues no sé si se me olvidó alguna pregunta contigo no sé si quieres añadir algo más Eclat no bueno por ahora por ahora bien preparado guardando los motores para el evento y que le entramos ahí con mucho fuego muchas gracias por tu ayuda la verdad tu colaboración en la comunidad sin duda la gente os lo agradece ¿no? porque sí que es verdad que nosotros los fundadores de Frog estamos en otras vertientes y sois vosotros que estáis ahí colaborando y ayudando a la gente del play to end que sin duda es algo que ha venido vamos si las criptos han venido para quedarse el play to end ha venido para arrasar eso está claro así que muchas gracias vamos con José Angarita ¿qué te parece? fina pues otro otro usuario que yo creo que vino no sé si me equivoco viniste de los primeros también con conocimientos poquitos yo creo al principio no creo que conocieran mucho el mundo cripto igualmente hemos visto todos una evolución impresionante desde el principio su forma de estudiar los proyectos creo que ahora colabora incluso en otros proyectos y bueno cuéntanos un poco José a ver que cómo te metiste aquí cómo empezaste y en dónde estás ahora y qué es lo que haces bueno sí ciertamente yo al principio solamente conocía las criptomonedas de nombre o sea en algún momento yo como desde los 15 ahorita tengo 21 estuve buscando siempre formas de generar dinero desde mi casa no me gusta eso de ir a trabajarle a otra persona que me va a mandar no eso nunca me ha gustado entonces del principio busqué esas formas de buscarme ganarme mi dinero y en 2015 por ahí más o menos había lo que estaba la Fawcett que conocí Bitcoin conocí LTC ter un clásico varios que Fawcett pero nada más las mantuve un tiempo y sin embargo pasó el tiempo y se me olvidó se me olvidó que tuve Fawcett que hubo criptomonedas se me olvidó y ahorita bueno hace más o menos un año con el boom otra vez creció Bitcoin tanto porcentaje que dio de rentabilidad entonces me quise meter sin embargo me metí fue de modo especulativo al trading busqué hacer trading sin mucho conocimiento sino más que todo como mi percepción de lo que tenía en ese entonces y me fue mal muy mal muy mal lo poquito que metí lo perdí todito entonces ahí es donde cambié mi perspectiva me convertí o sea me puse ya a investigar más que todo cómo es que movía una moneda qué es lo que hace mover una moneda o por qué están por qué se crean ese tipo de cosas y me cambié a una modalidad más de hold y ya buscando una modalidad más de hold busqué comunidades en donde conseguí no sé cómo llegué pero conseguí Fawcett Trader y ahí bueno esa es una de las que me quedé las pocas en las que estoy participando cada vez que pueda ¿cuál es? ¿la puedes decirlo? ¿en dónde en qué otro proyecto trabajas? Bueno yo ahorita después que voy ganando como que más experiencia me gusta involucrarme mucho en los proyectos actualmente estoy de embajador en Hydra Hydra DX que es un proyecto para Polkadot ya también obviamente en su Sister Chain que es Vasilix que ya ganó un slot para Chain y también de Moonriver o Moonbing en general tanto en el chat en español como en inglés estoy de embajador o moderador como lo quieran llamar y a su vez ahorita estoy metiéndome en Kintsugi porque me gusta cómo va a traer más que todo Bitcoin al ecosistema Polk o Kusama y a su vez no solamente tener los holds que es algo que ok nos sirve a nosotros como valor de refugio pero también darle una usabilidad una rentabilidad a ese Bitcoin que tienes ahí parado nada más y utilizarlo en derivado colateral y sin fin de cosas que ahorita es lo que nos va a permitir y es un mercado grande que el mayor mercado cripto es el Bitcoin y si le damos usabilidad mucha más porque más que todo el Bitcoin es lo que todo el mundo conoce tú le preguntas a alguien si conoce esta moneda va a decir ah el Bitcoin entonces si todo el mundo empieza a utilizar ese Bitcoin va a ser mucho mejor la adaptabilidad que va a tener el mundo antes de la criptomoneda muy bien muy bien ¿tu proyecto proyectos favoritos o criptomoneda o token NFTs ahorita mi proyecto favorito porque es en el que más participo o sea ya ahorita estoy hasta Council o sea miembro del consejo es HydraDX o sea desde el principio desde que pasó el LBB lo mandé por las comunidades sin embargo no lo supe explicar bien no mucha gente de FrogTrader se metió y ahorita lo veo con buena cara o sea tanto el equipo que es muy descentralizado le gusta la descentralización piensa más que todo en la comunidad actualmente o hace poco van a proponer valga la redundancia una propuesta para multiplicar el ¿cómo se dice? el porcentaje o el supli que se vendió en el LBP por un por tres para ellos así igualar la capacidad de voto en la gobernanza muy interesante muy interesante oye pues mira pues te invitamos a un criptomartes a que hables de esos proyectos sobre todo de los que no hemos comentado ¿no? como es este último que has dicho y bueno le podemos hacer ahí un pequeño dior un estudio visual ¿no? y a ver qué tal bueno pues ¿y tú qué consejo le darías a alguien que bueno antes te voy a preguntar cuando has dicho que primero te metiste hiciste trading o perdiste todo que era a futuros o era entiendo que sería a futuros ¿no? o ¿cómo? sí a futuros pues mira pues yo te voy a adelantar el consejo y el consejo es que alguien que acaba de entrar en el criptomundo no opere en futuros ¿vale? pero bueno aparte de eso aparte de eso algún consejo algún consejo que quieras dar a alguien que se mete en este mundo por primera vez bueno más que todo prácticamente evitar los errores que cumplí yo al principio que es buscar una mentalidad de meterse a las criptomonedas a generar una cantidad equis de dinero en tanto si tú dejas eso de lado y te comentas más que todo en ok a largo plazo verlo más como una inversión futura empezar a estudiar en el trasfondo que son las criptomonedas eso es lo primerito que te va a llevar por buen camino porque ya buscando o pensando de alguna manera te comienzas a conocer muchas personas que te van a ir ayudando a guiar tanto en trading como en NFT como una comunidad una buena comunidad te va a permitir crecer mucho mejor que buscar solo ganancias por ejemplo esos canales que solamente son de de futuros que te dicen compra tanto venda tanto y no te tratan de explicar qué es lo que se está haciendo cuál es la mecánica detrás de esa operación esos son los que no me gusta y trato de evitar o sea ahorita que yo comencé por ese modo trato de recomendar a la gente que no ese no es el modo de comenzar muy bien muy bien sí señor bueno pues creo que hemos hablado ya todos así que nos vamos a ver está escrito yo que riel o sea ahí venga le vamos a dar paso también a él antes te voy a presentar yo te voy a presentar yo qué te parece no si me parece bien hombre si lo quieres hacer para tratar de suplir de alguna forma el que me hayas dejado para el último por mi genia no pasa nada no hay problema tú tranquilo a tu ritmo desde casa sin preocupaciones vale a ver crypto joker tiene un castigo desde que empezó aquí porque no sé por qué al final me ha tocado aguantarlo en cada evento que hago compartimos aparte otros proyectos donde trabajamos juntos ¿no? y es como 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 luego lo censuramos y ponemos un pitido como el niño cabrón del grupo pues ese ese es crypto joker pero bueno sí que es verdad que es un tío súper currante que le gusta la blockchain tanto tanto que incluso lo voy a decir se ha aventurado a dejar todo por trabajar aquí a pleno rendimiento lo cual es de verdad que es digno de admirar sin ninguna duda un un tío la verdad a mí me gusta mucho trabajar con él porque sabe escuchar sabe hablar y y bueno lo único pues bueno luego hay que aguantar sus sus picardías así ya está hombre yo yo con esta presentación que has hecho tío me cierro a pantalla y me voy y sabéis vamos vamos más dejado las nubes tío gracias hombre gracias yo también me alegro de trabajar contigo a veces bueno cuéntanos cómo conociste el mundo cripto cómo empezaste en todo esto bueno eso es una aventura eso es una muy buena aventura ¿cómo perdiste tu cot en un préstamo? bueno escucha de que yo no sé cuánto queréis que dure esto pero yo tengo anécdotas aquí pues para para dar un prensa o sea os puedo decir todas las veces que me ha arruinado y luego he vuelto a salir a flote o sea eso sí que es verdad eso sí que es verdad así que bueno a ver yo el mundo cripto yo lo conocí hace un tiempo yo mira lo que tengo aquí de punto de perfil vale pues yo te haces un poco una idea de lo que es mi personalidad entonces claro a mí me dijeron moneda digital el estado no puede meter las manos ¿cómo? dije ya está o sea ahí eso hay que verlo ¿no? cómo va así que es verdad pues bueno que al final lo conocía empecé a leerlo pero no terminaba de encajarme o no lo terminaba de ver y ya llegó llegó un momento con el PUN del 17 antes del PUN que en todo Bitcoin 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 dije bueno voy a ver qué cojones a fondo qué es esto ¿no? y entonces realmente yo no entré así por muy loco que me veáis no entré así a lo loco a decir voy a meter aquí todo mi dinero no de hecho ni metí dinero simplemente yo me dediqué a leer qué cojones era eso y yo según iba leyendo iba diciendo hostias cuidado cuidado que esto esto es algo algo bastante bastante importante y bastante gordo y entonces pues ya empecé a invertir pues lo que ibas ahorrando ¿no? lo que yo llamo los gastos hormigas bueno pues si me ahorro 50 eurito venga lo meto esto meto lo otro y así poco a poco hasta donde más o menos he llegado a día de hoy muy bien muy bien y en donde te sientes tú más cómodo dentro del cripto mundo que ofrece un montón de posibilidades donde tú te sientes más cómodo para operar o para trabajar o para estudiar a ver yo yo soy un cripto yonki yo le doy a todo o sea le doy a futuro le doy a margin le doy a hall le doy pero sinceramente a mí lo que más más me gusta y es mi especialidad es siempre ir a largo plazo pero con tranquilidad o sea yo compro ahí lo dejo y lo dejo durante un tiempo y luego ya pues si he acertado con mi análisis fundamental eso se refleja y si no he acertado pues no se refleja pero sí yo como me siento más a gusto es eso yo le dedico muchas horas a leer proyectos a estudiar proyectos y en el que me convence pues entro dejo dinero y yo ahí lo guardo yo ni miro la gráfica literal no me preocupo de la gráfica vamos que eres el buscador de tesoros se podría decir bueno bueno pero no te creas que entre tanto tesoro también he encontrado alguna vez alguna que he dicho uy esto madre mía pero bueno la verdad que si no es lo que me gusta en realidad no me gusta vivir pendiente de una gráfica ni preocuparme del precio yo cuando compro un proyecto compro una criptomoneda no miro el precio y lo que miro es el proyecto que hay detrás si el proyecto me convence y el proyecto no cambia ahí seguimos muy bien muy bien y hablando tanto de proyectos que criptomoneda proyecto es tu favorito o cual es tu favorito sin lugar a dudas yo creo que esto está ya más que claro por todas las veces que ha hablado de ella es Shiba Inu y estoy muy contento mira que cara ha puesto nada hombre no a ver hay muchos hay muchos proyectos que me gustan entonces es decir cuál es tu niño favorito pues a ver el niño de mis ojos aunque ya lo hayamos dicho por activa y por pasiva es Polkadot vale a mí Polkadot me gusta mucho por lo que implica por traer la interoperabilidad al mundo al mundo blockchain etcétera a mí me gusta mucho todo el ecosistema todos los proyectos que hay detrás me gustan sin descartar obviamente otras cosas que yo creo que se están abriendo ahora al mundo hemos estado hablando antes con Champi que es embajador de Sirtum que es una plataforma de NFT de futbolistas y de deportistas estoy también como había comentado antes dicen en un tema de inmobiliaria en blockchain de anti-rate y eso y aparte de proyectos lanzaderas y eso y es yo creo un poco hacia donde vaya respondiendo a la siguiente pregunta ya me adelanto yo creo que es un poco hacia donde va el mundo gris hacia esos lares si la verdad estoy de acuerdo yo creo de hecho es que sería más más fácil preguntar hacia dónde no va a ir o sea porque realmente yo creo que la blockchain lo va a abarcar todo incluso lo que ahora nos pensamos que no no ahí no ahí no podría como que no espérate pam pam y para lo que sea realmente yo creo que lo va a abarcar absolutamente todo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y bueno ya has dicho tus proyectos en los que trabajas aparte ¿no? Dirray estoy pues mira estoy trabajando en Dirray ahora mismo la verdad con bastante implicación creo que es un muy buen proyecto español y que va a ser vamos es un gran proyecto y va a seguir siéndolo luego también estoy en bueno admin de porcaut de España de grupo de Telegram estoy también trabajando en Astar junto con Siden que es una una parachain de Kusama y esperemos que de Porcaut y y bueno sí la verdad que abarco bastante también estoy en otros grupos también un poco de ayuda ¿no? a inversiones porque al final a mí me gusta me gusta ayudar a los demás realmente me siento la palabra tampoco no es valorado pero realmente es como me gusta que la gente no cometa los errores que yo cometí entonces por eso pues estoy ahí digo oye pues esto no lo hagas o esto sí o tal que luego yo tampoco si nadie va a decirte lo que tienes que hacer ¿no? es curioso es curioso porque a mí me gusta ayudar también pero no por lo mismo a mí me gusta ayudar porque yo siento me siento como un reclutador o sea porque realmente yo siempre lo digo yo siempre lo digo y es que la verdadera revolución está siendo esta o sea la revolución no está siendo los militares ahí pegando tiros ni los ciudadanos en huelga por la calle la revolución está siendo detrás del teclado 1-1-2-2-0-0 blockchain proyectos y por eso yo a mí lo que más me gusta sería la gente porque quiero que seamos más porque contra más seamos mejor y entonces es como tenemos que reclutar tenemos que reclutar y que la gente lo sepa hacer bien y no tenga miedo ¿no? al final sí que es verdad que cuando te metes aquí es un mundo ¿no? pero me gusta la mentalidad que tenemos la verdad Adri y muy bien muy bien y como consejo ¿qué consejo de Arias a alguien que por favor no voy a meterlo todo así va porque te censuro ¿sabes? no, no, no aquí realmente el mejor consejo que yo puedo dar es que entres en un futuro se ha apalancado por 100 con todo tu dinero cuando lo veas una buena oportunidad de gráfica ¿no? no, a ver realmente la gente está muy equivocada esto por lo menos como yo lo veo yo he tenido buenos pelotazos también he perdido ya hablaremos el día que perdí 15.000 dólares no pasa nada lo hablamos otro día ¿vale? pero realmente la gente se piensa que esto es un pelotazo ¿no? de voy a meter hoy 100 y pasado mañana va a valer 500 mira chiquillo eso te va a pasar una vez en la vida y las gracias y cuando te pase vete a comprar el euro millones que te va a tocar ¿entiendes? porque es muy improbable entonces no tienes que tener prisa en absoluto de cuándo a ver cuándo sube cuándo sube y gráfica y gráfica olvídate olvídate tú has visto un proyecto que es bueno tú crees que es bueno tú confías en él y tú ves que se está moviendo ya está no le den más vueltas la gráfica al final es lo de menos en mi opinión luego esto es como todo ¿no? la gráfica lo que me indica es cuándo es un buen momento para comprar o cuándo es un buen momento para vender no me indica si un proyecto es bueno o es malo porque ahí tenemos proyectos que no mencionaré nombres que valen un huevazo de dinero y no son nada y tienes otros proyectos que son la hostia que dices están regalados entre comillas ¿no? entonces es un poco lo que hay que valorar es un poco todo eso mi mejor consejo es estudia lee sigue estudiando sigue leyendo sigue estudiando y sigue leyendo la mejor inversión que vas a poder hacer en tu vida eres tú mismo y eso tienes que tenerlo siempre en cuenta y cuanto más tiempo inviertas en ti mismo mejor persona eres y por ende mejores cosas te van a pasar yo que soy así un poco de karma sabes aunque me veas así con esa cara soy un poco así de rollo karma muy bien muy bien sin duda la verdad es que comparto lo que dices voy a hacer un resumen un pequeño resumen de los consejos que habéis dado que yo creo que es lo más importante de todo esto ¿no? y al final pues que se le quede a la gente ahí grabado y lo que ha comentado José ¿no? por ejemplo de buscar una comunidad o lo que habéis dicho desde el principio una comunidad sincera ¿no? ya no estoy hablando de fraud trader pero si se ve pues que la gente ¿no? que sea que tenga ese pie a ayudar y que no haya scam por ahí metidos que eso es complicado ¿no? siempre hay no lo he dicho con estas palabras Vicente ¿vale? pero sí que es verdad y yo lo comparto y lo quiero decir así para que quede claro que es que siempre hay oportunidades es decir muchas veces cometemos el error de que jove es que no tengo que comprar esto porque ya si no pierdo esta oportunidad y es como que ya no has perdido el tren no va a haber más tren no no en el mundo cripto pasan trenes casi todos los días y el error común number one es vender en rojo para comprar en verde o sea subirse al tren en marcha básicamente subirte al tren cuando hayas subido error es decir es mejor como ha dicho Adri estudiar los proyectos hacer tu dior leer tal y el que te gusta métete pero no porque un proyecto haya subido mucho vendes otro que encima ha bajado y te metes en este porque luego el otro va a subir y otro va a bajar sin ninguna duda luego lo que ha dicho Champi también que se ha ido se ha tenido que ir que tenía una reunión mandarle un saludo desde aquí no le ha dado tiempo a despedirse pero no lo ha escrito por privado que un saludo para todos la seguridad también es muy importante sí que es súper importante y como ha dicho Paula también lo digo con mis palabras al final que es invertir en algo que te guste al final dices en que invierto hay de todo tal pero bueno lo más cómodo y lo mejor es en algo que a ti te apasione es decir que te gustan los play to end y los juegos métete ahí que te gustan las finanzas y el trading y tal pues nada a lo mejor no hace falta que hagas futuros pero mira proyectos descentralizados que operan en eso estudialo lo que sea que hay un montón en FT pues en FT y nada y yo creo que ahí están todos los buenos consejos que habéis compartido la verdad es que muchas gracias a todos sin duda me sorprende y me me enriquece personalmente el ver como la comunidad de ser nada porque todos hemos aprendido muchísimo desde que lo hicimos que no hacen de lo que queramos que no hace tanto tiempo y ver como la gente que habéis metido ahí desde el principio ahora estáis de embajadores estáis de administradores estáis de moderadores de tanto esta comunidad como de otras ayudando a la gente y sin duda se ve como habéis tenido una un subidón ¿no? como un pump y sin duda no creo que haya ningún dump aquí ¿sabes? así que nada muchas gracias yo no sé si queréis decir algo más yo sí yo sí yo sí quiero decir una cosa no puedes otro por favor porque no no sí 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 no 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 yo quiero decirlo Dani una pregunta para ti quitando a Bitcoin de la ecuación ¿cuál es tu criptomoneda favorita? quitando a Bitcoin de la ecuación pues yo creo que estoy ahí yo creo que Polkadot la verdad si tengo que elegir una elegiría Polkadot ¿ves a Polkadot superando a Bitcoin? no sí siguiente pregunta no veo o sea es que de hecho la pelea que tiene Bitcoin aunque estéis todos confundidos no es contra el resto o sea Bitcoin lucha contra el oro que ya lo está arrasando y ha ganado entonces os está cogiendo a todos de la mano y os está llevando por el camino ¿no? pero aprovecha para para decir un vídeo que hay por ahí y que hay un debate muy interesante sobre eso hicimos un debate además que luego a los dos días se cayó el precio del oro y la gente me escribió y dice tío has hecho que que se desplome el oro ¿sabes? con un debate que hicimos y vi que no encontrar la verdad que me sentí muy cómodo ahí y no sé si queréis añadir algo más bueno ¿tú cómo cómo te introduciste tú en el mundo correcto? no has dicho nada yo no lo quería decir pero realmente o sea con vaselina os lo voy a contar todo no lo he contado hasta ahora ¿vale? pero yo hice un waypaper ¿sabes? que lo mandé a un foro y quería probar a ver si iba a funcionar o no porque dije no sé si iba a funcionar ¿no? creé en un ha ido en cuatro folios me creé ahí como un sistema económico paralelo y lo mandé en plan anónimo o sea solo puse Satoshi Nakamoto y de repente después de eso pum explotó y funcionó o sea fue impresionante fue impresionante muy bien muy bien hombre muy contento tengo una billetera con un millón de bitcoins que no voy a tocar vale tranquilos que no lo voy a tocar muy bien oye decir también que se nos había que nos falta aquí Raúl y Rodrigo vale Raúl también es otro integrante fundamental de FroTrader que está ahí compartiendo siempre sus análisis y demás y Rodrigo pues otro entusiasta del Play2End también que está ayudando ahí a la comunidad la verdad es que estoy súper orgulloso de la comunidad de los juegos NFT y el Play2End porque le estáis haciendo un trabajo extraordinario y de verdad que es súper interesante a ver si hacemos pronto este evento y le damos a conocer más a la gente de ese mundo porque además quiero una pregunta venga voy a hacer mi última pregunta Paula ¿qué rendimiento es el máximo que te ha dado un juego y si se ha desplomado y cuál es otro juego si ha existido el juego que tenga una consolidación que se pueda mantener en el tiempo como una respuesta rápida que yo creo que es la duda que tiene el mundo de la gente del Play2End a ver una respuesta rápida rápida no no sabría darte a mí yo empecé el primer juego en el que Acti Acti Infinity todos hemos visto como la moneda que se farmé en el juego tuvo un punk se hicieron ciertos reajuntes y estaba cuando yo empecé Paula se te va un poquito el audio no soy yo solo ¿verdad? se lo escucha mal ¿verdad? no es la conexión bueno dime ahora ¿me escuchas ahora? yo también te pierdo ahora sí ahora sí yo empecé en Acti en Acti Infinity fue el primer juego de hecho que me dio un poco más de fondos ¿no? para invertir entré en una temporada muy muy buena cuando el SLP estaba en 10 y subió a 40 40 y tantos centavos y ahora bueno es igual que como estaba antes de yo entrar en 0.07 0.06 eso ha sido una muestra de cómo uno de los que si no recuerdo mal está desde 2018 o algo así por una por un trazo económico que quizás no haya sido el mejor puede ver afectada la economía pasa algo con el gaming que creo que no pasa con los demás proyectos creo que hay que verlo desde otro punto de vista que es se ve muy afectada por la confianza que tengan los jugadores en el sistema del juego la cantidad que hayan muy bien yo hasta ahora ahí es donde más rentabilidad he tenido en el juego no creo en un trazo total en un trazo complicado justamente de cambios y he estado más más demorada pero he entrado en varios lo que no he logrado en unos en algún momento lo he logrado en otros pero sí creo que hay una particularidad que no está en los proyectos que se llevan en el trading en el hold el inversor se involucra mucho se involucra diarios muchas horas dedicándole al juego y o sea y se forma como parte del proyecto entonces quiere poder confiar en lo que se está haciendo y muchos cometen el error de entrar sin conocer nada de inversiones sin conocer nada de del criptomundo y esperando rentabilidades fuera que en algunos momentos se han tenido pero no han podido deba estar en el proyecto y ha empezado una desconfianza cuando no lo han obtenido bueno profundizaremos más en el evento que si no al final nos liamos aquí con el gaming y no es hoy el momento que genial la verdad es que sin duda yo lo que digo ha venido para quedarse y arrasar además porque va a arrasar porque a nuevas generaciones no van a hacer otra cosa que es el play to end así que bueno no sé alguno si quiere comentar algo más o aprovechar para saludar o lo que sea sé que Adri va a hacer algo seguro no yo quería mandarle un saludo a Batman que sé que me está viendo un placer de verdad teneros aquí Vicente muchas gracias nos quedaremos siempre con la duda de si eres atosis hoy lo hemos solventado eso así que nada David un abrazo saludos a todos y un placer y gracias por asistir tu miras te dejas que mentira menos mal que he dicho que no iba a editar bueno empezamos tres dos espera que no puedo quitarlo espérate A ver, tenemos que llevar a este chaval a los quinto martes, ¿vale? Porque daría mucho juego